El amor está en el aire, está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, cuando miraré a ti. El amor está en el aire, cuando miraré a ti. And I don't know if I've been free I don't know if I've been free But it's something that I need I don't know if I've been free I don't know if I've been free Be sure to live And I don't know if I can I don't know if I can Be sure to live I don't know if I want Y no sé si esto es un sueño No quiero despertar Porque esto es en lo que creo Cuando te doy la mano en paz Ya se viene el revivillón La Bicinier, te amo, te amo de amor Amor, amor Amor, amor Para ellos Amor 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 Amor